¡Suscríbete al canal! Estoy ahora mismo intentando hacer dinero Acabo de robar este coche Y me he enterado, he visto un anuncio Aquí lo veis, tu vehículo no tira curioso Tira constantes, habrías tal Bueno, en fin, hay una especie como de desguace, ¿vale? Y ahí me dirijo, el problema es que Ese desguace está Enfrente de la comisaría, así que No sé yo hasta qué punto me van a comprar el coche Robado, ¿sabes? Pero bueno, en fin Lo vamos a probar, ¿ok? Vamos a probar Y que nos den lo que ellos vean, ¿vale? Imagino que es, a ver Eh, no No sé dónde está exactamente Pero vamos, me han dicho, al lado de la comisaría Bueno, lo he leído en el foro Y aparte he visto el anuncio ahora, ¿vale? La comisaría, comisaría, comisaría Solo hay una, ¿no? Comisaría Pues está enfrente, está enfrente del El chatarrero este, así que, a ver Vamos a hacer una cosa Nos vamos a desplazar aquí y a ver si lo vemos, ¿vale? Vamos a desplazarnos Aquí, venga Vamos allá, a ver cuánto me dan por el coche Venga Oh, mierda Ya empiezo a rayar Coño, no me van a dar nada Aunque, chavales, ahora que lo veo Estoy deshidratado Con lo cual tengo que pararme a beber algo, ¿eh? A ver, a ver, a ver Vamos a pararnos porque tengo que sacar dinero del banco, seguramente A ver Vamos a mirar El mapa Y un cajero, un cajero El cajero más cercano Este es un cajero, ¿no? Aquí Vamos Ah, pues nos viene de camino y todo, ¿eh? Nos viene de camino Ahí está el cajero, a ver Tengo pasta Tengo pasta en el banco, así que Hombre, un gato Ja, ja, ja ¿Eh? ¿Qué pasa? Miau A ver Eh, vamos a retirar Cantidad Eh, 50 50 dólares, ¿ok? Vale, ha retirado 50 Listo Y ahora hay que ir a una cafetería o algo Una gasolinera o algo que tenga A ver, vamos a mirar el mapa porque aún no No lo controlo mucho Eh, te, 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 te A ver Mira, me viene al lado Al lado está la comisaría Pero antes, a ver Aquí Vamos a salvar esto Bueno, a ver Vanilla Unicorn Me parece que me he metido en un En un striptease Pero bueno, a mi mientras me den de beber Ya me vale, que pasa colegas, como están? Oh, ahí están A ver Dame un ron con cola, venga Oh, estoy borracho Estoy borracho, tíos Ah, creo que no he calculado bien No he calculado bien la movida Tío, vaya cuelgue, tío Vale, vale, vale No vamos a perder tiempo Vamos al del cual hace como Buah, madre mía Madre mía, como coge el coche ahora La de... La hostia que me voy a meter Hostia, si es de día ya Es de día Se me ha hecho de día, tío La mierda esta A ver, con mucha calma, eh Con mucha calma Yo no controlo Joder Coño, no veo nada A ver, y vamos hacia la comisaría Vale, así que Venga, go Vale, parece que ya se me ha pasado el pedo, eh Menos mal Porque si me empiezan a ver Frente de la comisaría Borracho y conduciendo Me llevan a... Me llevan al trullo A ver, eh... Aquí está la comisaría Vale, aquí está la comisaría ¿Dónde está el del huace? Aquí hay... Poblado, jita No sé qué coño es Este es el barrio chino, creo Está por aquí, ¿no? Hay una patrulla Cuidado A ver Vamos a vigilar, a ver Vamos a... Vamos a mirar A ver si está por aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Capullo! ¿Qué coño haces? Vale, pues... El desguace tiene que andar por aquí A ver Si no, preguntaré Si no, a ver ¿Puedo preguntar en la comisaría? ¿Puede ser? A ver Hay uno, pero... Se van ¿Buenas, agente? Buenas Una pregunta Hay un desguace por aquí, ¿no? Sí ¿Cómo, cómo? Hay un desguace, me han comentado Que había por aquí Un desguace Sí Eh... ¿Puedo indicar? Mira, venga aquí Síganme Preguntando a la gente Y aquí Madre mía La gente parece que está borracha Mira A ver A ver Joder, cómo nos atacamos ¿Esta calle? ¿A la derecha? ¿Al fondo? Sí Verá como unas puertas así Que cuando se acercan Se abren Son muy grandes Son incomodables Al lado de un parking Vale, muchas gracias, agente Todo recto Ahí llegará Muchas gracias Feliz día Igualmente Es buenísimo Bueno, voy a respetar Voy a respetar las señales de tráfico Madre mía, tío Con las putas Estoy con las de estas Con las ventanas rotas Vale, me ha dicho Vale, me ha dicho a la derecha Al fondo Hay unas puertas que se abren Unas horas Esta no es, ¿no? No La hostia Aquí conducen fatal Vale, vale Vale, a ver el rollo Me han dicho A la derecha Justo al fondo Ahí lo veo Autos Ahí está Esta también tiene La ventanilla Rotas Creo que es por aquí A ver ¿Sí? ¿Nuestro? Oh, ya, sí Sí, señor Oh, hay gente aquí Hola, buenas Hola, buenas ¿Quería usted algo? Bueno Tienes el 4-0 Venga Venga Os traigo un coche Sí, sí Ah, me traes un coche Vale, vale Hostia A ver, a ver A ver No lo sabéis tanto, ¿eh? A ver si me lo vais a romper No, hombre Tranquilo, ¿eh? Hija puta Hostia Tengo que me cago en tu puta madre Que te rajo Vete para allá Que te vas loca, tío Ay, perdóneme Es que está en un programa De inserción social, ¿sabes? Que tenemos a ver si se desintoxica A ver si usted está conmigo Que ya la atendemos Aquí le despojo Que le va a mirar el coche A ver, pero... Pero a ver ¿Dónde se han metido el coche? ¿Dónde me habéis puesto el coche? Ahí, ahí Ahí detrás Ahí detrás, hombre Claro, que quiere venderlo, ¿no? Sí, eso es ¿Cuánto me dais? Pues ahora solo tiene que mirar el niño Escuchando cuál coche a ver cómo está Claro, hombre, a ver A ver el motor que te lo tienes Buenísimo A ver, puta madre ¿Desde cuándo tienes este viní, tío? Desde hace unos días Está de puta madre, ¿eh? Ya, a ver A ver el motor El motor un poco gastado, ¿eh? ¿Qué coño? El motor está de puta madre, tío No me jodas El motor está impoluto Uy, la calandrada, eso Ahí estoy en su sueldo Es el topo por aquí Y la batería A ver, que voy tomando nota, ¿eh? Espera Apunta, y yo, apunta V8, ¿eh? V8 A ver, niño, dime A ver El molotorro tiene mal estado Vale, yo, apunto Vale, no me jodas Venga, hombre El motor está de puta madre, tío Y la batería, la batería, tío, ahí Está, no sé, está jugando Oye, pues ten cuidado Que no te caiga ni el ojo, oye Que eso es ácido Ay, es verdad, coño Me hubiera quedado abajo Hostia, pero Si aquí hay un chicle mega En esta tubería, loco Hostia A ver, ir Bueno, yo voy echando cálculo Vete Tiene los papeles así, ¿no? A ver, si está todo bien ¡Un! Los papeles Los papeles A ver, a ver Tienes la ITV Los papeles de certificado de propiedad Y el Hostia Pues no No lo llevo encima ahora No, arregató Pero ¿Cómo te vamos a comprar el coche? Si los papeles, hostia Hombre, digo yo Que aquí compráis coches de todo tipo, ¿no? Por eso lo traigo Claro Pero Tiene que ver Coches legales, hombre Coches legales Bueno Pero a ver Podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Pero A ver Pero si es que esto no me vais Me veía A través de la Borghini todavía Pero esto Esto no me vale ni para limpiarme el culo, hombre ¿Qué coches? Este coche está de puta madre Si esto pasa de 0 a 100 en 5 segundos Un V8 Tienes aquí un V8 Ante tus ojos, joder Dame lo que sea Dame 50 pavos, aunque sea Mira Mira eso Eso sí que lo vale Eso sí que lo vale Ay, válgame Pero si es que esto es una gaveta, Mario Venga Venga, vete a mi despacho Y vamos a hablar frío Venga, vete para acá Venga, va Tenemos coches robados ¿Vale? Aquí Si me traes un coche Que te encuentras por ahí Desde Waze Pues a lo mejor una pieza Te podemos Te podemos comprar Pero Tienes que traerte los papeles ¿Eh? Entonces ¿Qué? ¿Qué hacemos con el coche? Este me lo Este me lo cogeis Aunque sea Yo no quiero un coche ahí Robado en la entrada Hombre Pero a ver A ver Que coge Ay, que nos ha metido Un coche robado Y este Borra Borra el número de serie Borra el número de serie De la de abajo Y ya está No pasa nada Si eso lo puedes ver de nuevo Ay Pero que con nosotros Esos trapicheos No trabajamos de nada ¿Eh? Joder, me habían dicho que sí Aquí Que cogeis coches de este tipo Que no, hombre Yo creo que estamos confundidos ¿Eh? Yo ya te he dicho Que si el coche fuera tuyo Yo no tengo problema En comprártelo Y más Si me lo traes de WhatsApp ya O sea, que viene ya roto Pues si no tiene papeles de nadie Se le puede mirar alguna pieza Pero un coche robado no, ¿eh? Eso aquí Nosotros no trabajamos con esa mierda ¿Eh? Claro, si somos legales Ahora nos dedicamos todo Al negocio de lo bueno Todo Vale, pues entonces nada Me he confundido Entonces nada Coge el coche y Coge el coche y Tío, tú no te preocupes Que una confusión la tenemos todos Oye, mira Para que no haya debatido Toma, llévate esto Toma Para hacerte una A ver, ¿qué es esto? ¿De santo oña? No ¡Anchoa! ¿Me vas una anchoa? Vale, pues nada Gracias, amigo Para hacerme un bocadillo de anchoas Gracias Al menos me voy comido Al menos me voy comido Nada, hombre Venga Que tenga buen día usted, ¿eh? Venga, gracias El capó, el capó Bájatelo Dale a la G Dale a la G, hombre Pero para qué Mejor decirle que aquí No ves de puta Dale al músculo G Y le das ahí A cerrar las puertas, hombre Hostia A ver, coño Mira, mira Si se abren las puertas De puta madre todas a la vez Que no queréis este coche Seguro No queréis este coche No, que no, que no Que esto está manchado Esto está manchado, hombre Y nos manchamos las manos Que anda el apólito El día detrás de nosotros Bueno, amigo Pues nada Venga, amigo Pues nada, gracias Venga, amigo Pues nada, gracias Que tenga un buen día Hasta luego, hombre Pásalo bien Feliz día Hasta luego ¡Hala! ¡Puta mierda! ¡No me han comprado el coche! ¡No me han comprado el coche, chavales! Pues nada Pues ahora yo no sé qué hacer Con el puto coche este Con las venterías rotas, además En fin Era obvio, eh No voy a estar robando coches Ahí por ahí Y me lo van a comprar, ¿sabes? A ver ¿Qué hacemos? A ver, el rollo es que ahora Tengo que hacer desaparecer el coche No sé que me busquen por esto A ver Se han quedado con la matrícula Así que Vamos a Vamos a esconderlo por ahí Vale Vamos a dejarlo aquí En la pilla del tren A ver Aquí creo que no lo van a encontrar en la vida Aquí no Listo Listo, chavales Pues nada Mal negocio Mal negocio Me voy a tener que buscar la vida de otra manera A lo mejor con drogas o algo Voy a revisar a ver si Si encuentro algún trapicheo en el periódico Vale, está cayendo la noche Y estoy hambriento Y estoy deshidratado O sea que Me voy a dirigir al tendero Porque hay uno conectado Hay un tendero conectado Me voy a intentar dirigir al A esta parte del mapa Que hay un badulake Vale Un badulake Sí, se llama badulake Y el rollo es que No sé si voy a llegar Así que A ver Estoy hambriento y deshidratado Yo no sé cuánto tiempo dispongo para Para llegar Antes de caerme Antes de caerme redondo Porque aquí puedes caer redondo Vale Ese es el rollo LOL Me he caído, eh Me he caído A ver, ¿cómo era para llamar un puto EMS? Hostia, no sé No sé cómo se llama No sé cómo se llama un puto EMS, tío Es que lo estuve mirando el otro día en el foro Y no descubrí cómo era el rollo Hostia, qué putada, chavales No jodas No jodas Cómo era ¡Eh, policía! Aquí Esto tiene que tener algún sistema de A ver Barra MSG Me cago en la hostia Y con F1 A ver F1 ayuda ¿Hay una ayuda aquí? Oh, no lo sé Qué putada, tío De verdad Vale, chavales Lo acabo de descubrir Necesito un teléfono Es lógico Tengo que ir a comprar un puto teléfono Por eso tenía que ir al Badulake ¡Ah, qué lástima, tío! Me he desmayado En serio Esto no puede ser Pues nada, chavales Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Inventario Aquí debería tenerlo Debería tenerlo aquí, creo El teléfono Y enviar un mensaje A la EMS ¿Vale? A socorro Pero nada No puedo hacer nada Qué lástima Es inmóvil Aquí me dice Es que estoy sin móvil Claro, porque no lo he comprado Vale, para el siguiente capítulo Vamos a ir al Badulake Y vamos a intentar Comprar un móvil Vamos a preguntar Un par de cositas Un par de cositas Sobre la ciudad Y demás Así que Lástima dejarlo así La verdad, me he quedado en coma A ver, el personaje no muere, ¿vale? Simplemente quedas en coma Así que nada Voy a darle Voy a cabrar con mi sufrimiento Y voy a reaparecer en el hospital ¿Vale? Imagino Creo que sí Me envía directamente A la salida del hospital Como que alguien me ha encontrado En la acera Todo hecho mierda Y me ha llevado Al hospital a cuidarme ¿Vale? Así que nada Hostia, voy con el pelo verde Y todo ahora ¿Qué está pasando aquí? Lo he dicho, gente Lo vamos a dejar por un momento aquí Como primera toma de contacto Está de puta madre Me lo he pasado genial Con el tema del chatarrero Y demás Tengo muchas ideas En la cabeza para hacer Ideas que creo que Están permitidas Dentro del servidor Y nada Espero que os guste Esta serie Estoy muy contento Con el servidor La verdad La gente es bastante maja Y veremos Que nos depara ¿Vale? Espero no meterla Me acabo armaneado Pero ya os digo Dadle un like si os gustó ¿Vale? Que me he hecho Comentar el árbol Dadle un like si os gustó Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego! ¡Rubia! 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 ¡Rubia!